Victoria contra todo el líder, Valencia-Mestalla 1-0. Sí, ahora nuestra victoria es muy importante, creo, para el equipo, la moral del equipo, porque estamos jugando un turno de partidos a nuestra carrera. Bien, un 4-1, pero antes, ahí lo que haremos, haremos ahora una victoria que para ellos es muy importante. Muchos cambios también hoy, ¿no? Tanto de sistema, un poco de jugadores también, un equipo casi nuevo. Para mí, lo dedico siempre a mi equipo, todo el año, una estrada o una calle muy larga y necesitamos todos. Por eso, hoy ha habido un equipo, pero lo dedico, tenemos 30 partidos más, tenemos todos, tenemos jugadores lesionados y a veces se cambian. Por eso, para mí es importante el equipo y no solo un jugador. El equipo ha sabido sufrir, ¿no? El inicio del Valencia-Mestalla, primera media hora muy buena. Sí, sí. El equipo al sin balón ha sufrido. El equipo no tiene ese fron, pero el equipo no tiene. Porque hemos cambiado, creo, después de 20 minutos, con Rubén y el Tete más adelante, el Fulana atrás estaba mejor. Creo que uno contra uno, el 20-25 minutos no estaba muy bien, pero cambiaron mucho. Y ha sido un cambio también de idea, ¿no? Había mucho balón de David Sánchez a la espalda de defensa de ellos. Sí, eso, porque ellos apretan mucho, están muy, muy arriba con la defensa. Por eso, toda la semana, durante el entrenamiento, solo un poco, casi, como fue la Valencia. Por eso, hemos cambiado un poco. Y en cuanto a los lesionados, aparte de los que hay, no sé cómo han terminado, si Malik y Cristeto ha sido más precaución, si son daños, si es algo, quizás, ya muscular que se pueda saber. No sé ahora, estoy en fútbol. A veces tienes lesionados, cosas graves, un poco, estoy en fútbol. Estoy entrenador y busco una idea para el próximo partido con un jugador que tenemos. Y ahora, supongo que a seguir una racha comenzar a ganar partido a partido. ¿Cómo? Empezar a ganar partido sin no encarar una racha de seis partidos sin ganar. Empezar a ganar la partida de ahora. Sí, sí, sí. Creo en este campeonato, y el segundo de nuestro grupo, en un minuto, si ganamos, por ejemplo, tres partidos en seguida, no tenemos. Pero ya la próxima partida, seguramente no tenemos. Gracias. 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 Gracias.